¡Hola! Un entrenador irá a donde sea mientras lo acompañan sus Pokémon, y yo iré a donde sea mientras me acompañan mis fans. Pues muy bien, claro que sí. Hola, tú... Esto es un niño rico de estos, ¿no? Los Pokémon aparecen en lugares con abundante naturaleza. Los entrenadores confluyen allí donde aparecen los Pokémon. Y los centros Pokémon surgen donde se congregan los entrenadores. Tiene sentido. Claro, tiene sentido. ¡Hola! ¡Hola! He recorrido un largo camino para embellecer a mi amado Pokémon. Eso hará que me quiera mucho más. Ya, sí. Mira, ahí va ya por aquí. Me la voy a llevar. ¡Hola! Ya lo he boleado, me han dicho que aquí no hay ninguna tienda. ¿Cómo voy a prepararme para el camino? ¿En serio? No hay ninguna tienda aquí. Yo vengo bien preparado, eh, pero... Joder. La tienda de cita tampoco... Tampoco saben nada, ¿no? ¡Vaya zaramas! Estas son para... Para los pepes. Para los pepes. A ver. ¡Hola! ¿Alguien aquí? El clima y el terreno de aquí son mucho más extremos que en Sinnoh. Creo que debe de haber una mayor variedad de Pokémon por estos lares. ¡Wow! ¿Has visto todos los Pokémon de Sinnoh? Es increíble. Yo viajaré con Pokémon cuando sea mayor, como tú. Entiendo que si no los has visto todos te dirá otra cosa. No son solo los mejores de Sinnoh los que vienen a la Torre de Batalla. Son los mejores entrenadores del mundo. Debe ser muy gratificante ganar a los demás con tu propia selección de Pokémon. No sé. No sé. No sé. No he jugado todavía a la Torre de Batalla. No he sido yo nunca muy de Torre de Batalla. No. Nunca. Nunca he sido yo de Torre de Batalla. Vale. Coge esto. No, no quiero plantar una valla. Quiero coger esta otra de aquí. Que es una valla cigüela. No sé qué hace la valla cigüela. Hola, Karateka. ¿Sabes que puedes desenterrar cosas muy interesantes de la gruta de Susolo, no? Pues parece que ahora se puede encontrar más variedad de objetos. Vale. Eso me lo dice porque... Es verdad. He encontrado una esquirla. He encontrado una esquirla. He estado jugando bastante, madre mía. Es difícil encontrarlas, eh. Es bastante difícil encontrar las esquirlas para el tema de los legendarios. Yo soy feliz de competirla. Es lo único que necesito. Aprendo un montón viéndolo. Absorbo muchos conocimientos. Por ejemplo, he aprendido cosas sobre la aplicación Mercamapa del Pokerreloj. Dicen que con ella se puede rastrear a cualquier Pokémon que esté viajando. Aunque nunca he visto un Pokémon en pleno viaje. No, realmente el Pokémon en pleno viaje no lo es. No lo es nunca. Pero vamos, que esta información que me estás dando viene ya tarde. Ya los Pokémon errantes de este juego, que son Mesprit y Cresselia, están ya los dos atrapados. Y aquí me va a aparecer un goldak. Me he metido por aquí porque entiendo que habrá algo. No sé, un ojo de todo oculto, ¿no? O alguna historia. Digo yo. Venga, sí, sí, sí. Venga, sí. Que no me encuentres aquí tu vida. Nivel 46. Me dejas subirte al combate. Gracias y adiós. Adiós, adiós, adiós. Aquí hay algo. Sí, una papita. No necesitaba ni siquiera meterme al agua. Pues nada. Y... Oye. ¿Y esto qué pasa? Aquí debe haber más gente, ¿no? Mira, este parece Morimoto, ¿no? Si me tiran muy rato a la piscina, ¿podré mimetizarme con el agua que me hace vaporeo? No, no creo. Todo lo que puedo hacer por mi Pokémon es poco. Como si tengo que ir al fin del mundo por ellos, vamos. Para que veas cuánto me importa. Vale, vale, chica. Indicato de la cinta, solo miembros. Ah, venga. Vamos a entrar. ¿Qué hacéis aquí? Lo siento, este es un establecimiento exclusivo, solo para gente selecta. Aquí solo puede entrar la flor de nada. Si deseas entrar, te sugiero que consigas muchas cintas. Pues ahí te vas a quedar, la verdad. No sé qué hacen ahí, ni qué me dan ahí, ni nada. Ahí te vas a quedar. Oye... ¿He entrado en todas las casas? Sí. ¿Hay nada más aquí en la zona de descanso? ¿Aquí solo está esto de las cintas? Ya está. Oye, ¿por qué pensaba yo que Bulwur estaba aquí? Vale, espérate, este no está en la zona de descanso, está en la zona de combate. Este está en la zona de combate. Para la zona de descanso pensaba que era más grande, pero no, ya veis que no hay mucha historia. A estos dos me enfrenté. Así que nada, vamos a coger esta ruta. que es la ruta 2.30, si no me equivoco, y es la última ruta de Sina. Y antes de seguir... Un repelente, por favor. Un repelente, por favor. Un repelente. He pasado de encontrarme aquí a 3.000 Pokémon. Vale, avancemos, avancemos por aquí. Ruta 2.30, ahora sí. Ruta 2.30, ruta marítima... A ver, 3.000 entrenadores, por favor. Espero que no. A ver, entiendo que unos cuantos tiene que haber, pero... No me pongas aquí 3.000 combates contra entrenadores con Pokémon a nivel 50, que tienen uno o dos. La verdad, porque es que son combates que no tienen ningún misterio. Groudaon. Tipo siniestro. Se va a comer un Tijera X que va a volar. Groudaon va a volar. Trapión. Aviso. Información. No es necesario meterle a un crítico. Aviso. No es necesario hacer un crítico. Toma ya... Ah, mira, no, no he hecho. No he hecho. Gracias. Gracias. No he hecho un crítico de estos del poder del amor. Que Trapión últimamente estaba... Estaba que no paraba. Me sobran músculos, dicen. Pues tampoco estás tan fuerte, eh. Estás un poco fibrado, pero... Tampoco estás tan fuerte, eh. Flipao. Tampoco estás tan fuerte. Hostia, ¿qué ha pasado? Un segundo, un segundo. No me jodas, ¿qué ha pasado con la capturadora, tío? A ver... Oye, ¿qué ha pasado con la capturadora? Es medio de una imagen. Pero... Pero estoy bien. Dispositivo ocupado, tío. Pero vengas aquí a tocar los huevos, tío. ¿En serio? ¿Va a venir la capturadora aquí a tocarme los huevos o qué? ¿O cómo está el tema? Madre mía, chicos. Vale, voy a parar aquí. En principio, vuelve a estar todo correcto. Bueno, esta chica que tiene un loop disc. Eh... Vale, primera vez que vemos a loop disc también. ¿Por qué no me da aquí las efectividades? Vamos a tocar con tijera X. Bueno, con cualquier ataque lo habría matado. ¿Has estado un crítico? Qué pesado, tío. El Drapión, ¿no? Con los críticos. Drapión, tío. Eres muy pesado, tío. Dando crítico todo el rato. Venga, vale. Eh... Algo más. Un Lapras. Mmm... Vamos con Luxray, supongo. Sí. Luxray, chispa y deberíamos... Ventilarnos a ese Lapras. Que está a nivel... 50, ¿no? Estaba el loop disc, creo. 54. Vale, bueno. Intimidamos a Lapras, que ataca por lo especial, así que... No importa mucho esto. Bueno, aunque Lapras puede tener golpe cuerpo. Eh... Sí. Más de una vez. Más de una vez hemos encontrado algún Lapras con golpe cuerpo. ¡Chispa! Y adiós. Vale. Chao. Chao. Muy bien. Pues ya solo nos queda terminar esta ruta 230. Vamos con Bulgur. Y volvemos al Volcán Atrapareja y Atran. Yo diría que lo vamos a hacer hoy. A no ser que haya aquí mil combates en esta ruta 230. Eh... Más combates, tío. Más combates, por favor. Más combates. Soy una sirena. ¿Qué sirena ni qué historia me estás contando? ¿Tendrá un Vapore o no? Si dice que es una sirena. Síl. Síl. Síl es una foca, no es una sirena. Mmm... No. Hola, Síl. ¿Qué tal? Síl. Síl, síl, síl. Que es agua y hielo. Eh... Vamos con un tajumbrío, por ejemplo. O cualquier ataque lo mataría de golpe, eh. A Dugon a lo mejor no, pero a Síl sí. Yo he pisado con los críticos... Los críticos del amor, tío. El Drapion este tiene una felicidad, vamos. El Drapion este está flipándolo conmigo, ¿sabes? Mira, hablando de Dugon, aquí lo tenemos. Pues... Ahora igual sí necesito ese crítico. Está jombrio. No sé si lo mato sin crítico, bueno. Lo mato, pero no es que no sé... Es que claro, lo mato pero es que le da voluntad a ser crítico a este tío. Es que ese tío solo hace críticos, ¿o qué? Es que no sé si el poder del amor está ayudando a que esa probabilidad extra de crítico que tiene el tajumbrío y tal, pues... Y que tiene con la garra afilada... Es que no sé si además se está viendo potenciado esto por el poder del amor, ¿sabes? Como que se está sumando todo, ¿no? Yo creo... Yo creo que está haciendo eso, ¿no? Que se está sumando todo, se está sumando. Que el tajumbrío tiene probabilidad de crítico. Que lleva la garra esta afilada para... Para tener más probabilidad de crítico. Y que el poder del amor hace que pueda dar críticos. Yo creo que se está sumando las tres. Y está poniendo... Todo el rato que es el poder del amor. Pero claro, eh... Está siendo una suma de todo. Porque el resto del Pokémon también tiene esto del poder del amor y ninguno está dando críticos tan constantemente. Veneno X ahora, por ejemplo. No, no, yo estoy flipándolo. Yo estoy flipándolo. Chicos, ya sabéis. ¿Queréis encontrar una... Un Pokémon roto en este juego? Coge un Drapión. Le subís... Le subís la amistad. Le ponéis a Jumbrío. Veneno X que tienen probabilidad de crítico. Y le ponéis la garra afilada. Y ya está. Y ya está. Ahí tenéis un Pokémon rotísimo que va a hacer críticos todo el rato. ¿Esta no? Ah, no, no, sí, sí. Esta sí, esta sí. Yo pensaba que yo que no. No, no, esta sí. Esta sí. No sé qué deciros. No sé qué deciros. Esto es una locura. Este Pokémon está roto. Este Pokémon está roto. Entiendo que estas cosas del poder del amor y tal en la torre de batalla no funcionan, ¿no? Ya me jodería, eh. Ya me jodería muchísimo. A ver, pégate aquí en Golpe Roca. A ver qué objeto es ese. Estaría bien que apareciese el Bidoof, ¿no? A hacer el Golpe Roca. Pero hay situaciones... Hay situaciones muy estrechas en las que quizá no podría aparecer y por eso entiendo que no está implementado. Aquí hay un pico, pero no hay nada. Por aquí hay algo. Aquí arriba. A ver, entiendo que aquí hay algo, sí. Vale. Es exactamente aquí. Sí, bote de carburante. Vale. Esta isla no entiendo yo muy bien, esta pequeña isla que hay aquí. Aparte de coger estos tres objetos... A lo mejor es que no hay ningún objeto aquí. Venga, ya. ¿Me pones aquí un Golpe Roca y no hay absolutamente nada? ¿Seis tontísimos o qué? ¿Seis tontísimos o qué? No sé. No sé. No sé qué Pokémon puede aparecer aquí. Pero... Me da igual tampoco. Pero a mí me da muchísimo problema, ¿no? Esto... Esta gente aquí tampoco... Un Shincho y un Mantai. Ya veis tú. Ya veis tú el problema. Rápio Mismagius. Vale, vamos por partes. ¿Qué es? Eh... Realmente puedo atacar las que sea. Es que los voy a matar a los dos con Golpe. Mmm... Sí. Sí, los voy a matar a los dos con Golpe. Veneno X por un lado... Y... Bola Sombra por el otro. Voy a matarlos a los dos. Ojo, Mismagius es el más rápido, eh. Y eso que de Rápio le saca 10 niveles, creo. Vale, Shincho fuera... ¿Los otros qué serán? ¿Serán Mantai y... Lantur? Podría ser, ¿no? Podría. Ese es tan crítico. Qué pesado, tío. Qué pesadilla, tío. Qué pesadilla el Rápio. Está roto, tío. Está rotísimo. Vale, Mismagius a 63. ¿Qué tenemos ahora? Lantur. Pues sí, efectivamente tiene un Lantur. Y un Mantine. Y un Mantine. Vale, sí. Vale, bien. Coherente. Veneno X... Veneno X al Lantur. No sé por qué el Lantur me da sensación de que pueda aguantar mejor la bola sombra que el Mantine. A ver, ¿al Mantine te lo cargas una bola sombra, a mis magios? ¿Yo qué? No, no. Ya me lo estaba viendo yo venir. Veneno X al Lantur si me lo cargo. Probablemente con un crítico. Sí. 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 Y nada, el Mantine caer a una de este turno. Me va a golpear. ¿A quién vas a golpear? Golpea a mis magios por tope. Hidrobomba. Anda. Y a mis magios. Pues tampoco lo quita mucho. Mi magios tiene buena defensa especial. Le saca 11 niveles. Pues ya ves tú. Pues ya ves tú el problema. Mi magio, mira. Te voy a cambiar y así no gastas bola sombra. No gasto bola sombra. Sacamos a Infernail para el combate. ¿Por qué Infernail? Pues no sé. Pues porque es el primero que he encontrado. La piel lo va a matar igual. Veneno X. Y vanta ahí fuera. Vale. Otro combate más contra nadadores. Hecho. Otro golpe crítico más. Para superar a la colección. Vamos a golpe crítico por golpe. Es una medida de 1. Insuperable. Porque no puedes dar más críticos de las veces que golpeas. Y nada. Pues ya está. Ya está, tío. Ya está. A ver, dejadme en paz. Me voy. Por arriba. No hay nadie. Por ahí hay bosque. Anda. Qué bien. Mejor, eh. Mejor. Tampoco tenía yo aquí intención de hacer 3.000 combates. Vale. Estamos en la zona combate. Aquí en principio creo que Bulgur debe estar en algún lado metido. Oye. Yo he hablado con la gente de aquí. No me suena. No me suena para nada esta gente. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? Vale. Para fortalecerles a mi Pokémon y a mí. Para eso he venido. Vale. Lo mejor es entrenador de la región. No. Lo mejor es entrenador del mundo. Se reúnen aquí. Torre de batalla es tan dura como dicen. No es un camino de rosas. Desde luego. Ya veremos si nos metemos en la torre de batalla. Si lo hago, desde luego no creo que sea en episodios aquí para subir a YouTube. ¿Hola? Ahí está. Ahí está el del Torchi, que es verdad, tío. Que por cierto, yo he capturado a Don Bulbasaur. Me apareció en el subsuelo. Y dije, ah, pues lo atrapo. Pues lo atrapo porque no sé qué probabilidad tiene de aparecer y tal. Mejor atraparlo ya. Oye, pues... ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde está metido...? ¿Dónde está metido Bulgur? ¿Está en la zona sobrevivir? No sé dónde vivió el Bulgur, tío. Me va a tocar buscarlo en internet. Dime, por favor, que no me va a tocar buscarlo en internet. A ver, si no está en la zona de combate y no está en la zona de descanso, debe estar aquí, que es la zona sobrevivir. Y no están una niña a otra. Vamos a mirar. ¿Hola? ¿Estará aquí? No, tú no tienes pinta de ser Bulgur. No, esto me dio imagen. A ver, Bulgur, Bulgur. ¿Dónde estará? Mmm... Por aquí no llego. Eh, no. No me digas que para ir a la casa de la izquierda tengo que dar toda la vuelta. Ah, no, no. Me puedo colar por aquí. ¿Estás aquí? Ah, yes. Aquí. Entendido. Voy a devolver la Piedra Magma. No sé qué le habré contado. ¿No sé qué le habré contado yo? Vale. Esa piedra era la que mantenía bajo control del Pokémon del Volcán, según dices. Pero no pasa nada, la devolveré yo mismo. Vale. Vale. Sí, la devolverás tú mismo, pero yo voy a ir detrás, por si acaso, eh. Por si acaso te he dado por no devolverla o hacerle una historia rara. Eh, lo que me voy a preparar... Mmm... Sí, me voy a preparar aquí a mi amigo el Togekiss. Que lo había sacado del equipo. Lo había sacado del equipo para no subirlo más de nivel, básicamente. Pero me lo voy a preparar por aquí. Porque es el Pokémon... Es el que está preparado para atrapar a quien quiera. Tiene el bostezo ahí para dormir y tal. De todas formas, yo le tiraré una Veloc Ball así al Geatran. No creo que se atrepe de una Veloc Ball ni de coña. El Geatran es tipo acero. O sea, que no favorece a Togekiss. Pero bueno, da igual. Togekiss... Puede dormir, puede dormir y puede hacer sus cosas. Vale, diría que es por aquí. A ver si recuerdo el camino. Por aquí... Hay que subir. Correcto. Hay que ir ahora... Por esta. Tenía que ir por esta primera. Ah... Espérate, no sé dónde estoy. Espérate, no sé dónde estoy. No, tengo que seguir yendo hacia la derecha. Hay que ir por el agua. Hay que ir por el agua. Hay que ir por el agua. Vale. Vamos por el agua. Por aquí, por aquí, por aquí. Después... Si no me equivoco ahora por aquí arriba. Si no me equivoco ahora por aquí arriba. Y ya lo tenemos aquí. Esta ya es la subida, vale. Pues... Venga, sácate la bici. Y nos pegamos aquí unas carreritas. Vale. Uf. Vale. Bien. No quería... No quería comerme el resalto. Igual que tampoco me lo quiero comer aquí. Así que rápidamente. Vale. Que no se bue. Vale. Bien. Ah, ya que vamos. Repelente. Sí, voy a ponerme otro porque hay hierba ahí más adelante. Eh... Otra vez la bici. Vámonos con la bici. Vámonos, vámonos, vámonos. Y si no me equivoco era por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Había que pasar al karateka este. Subir esto de aquí. Montaña dura. Estamos ya aquí. Lo tenemos aquí delante ya. Y ya te puede guardar la bici si quieres. Guárdate, guárdate la bici. Vale. Uf. Y ahora para llegar. Vale, ahora para llegar. Vamos a ver si recordamos, eh. Vamos a ver si recordamos el camino. Vamos a ver si recordamos el camino. Pero espérate. Esto es la primera parte, ¿no? Esto... Vale, esto es la primera parte. Aquí no hay problema. Aquí no hay problema. Esta parece fácil. Después la otra es la más complicada, ¿no? La que es más... Más grande y tal. Vale, esto por aquí. Vamos por aquí arriba. Lo bueno. Lo bueno que solo venimos a cruzar esto. Es decir, no tengo que pararme a pelear con nadie. Eh... No tengo que pararme a buscar objetos. No, no. Aquí vamos... Vamos el camino directo, ¿no? Y eso... Eso... Bueno, nos va a agilizar bastante, tío. Y eso... Me alegra. Me alegra incluso. Por qué no decirlo. ¡Hombre, Isabel! ¿Sigues aquí? ¡Ey! ¿Qué? ¿Sigues entrenando tus Pokémon? ¿Yo? Eso no se pregunta. Por supuesto que sí. Son mis compañeros. Voy a llegar a lo más alto de la torre de batalla con ellos. Les mostraré lo fuertes que somos y dejaré con un palmo de narices a uno que yo me sé. ¡Uh! Este que tú de saber no será de tu padre, ¿eh? Porque sí, sí lo es. Sí lo es. Repelente ha dejado de usar... Sí, otro, otro. Sí, sí. No sé ni qué estaba diciendo. Vale. A ver si recuerdo el camino. Creo que era por aquí. Me quiere sonar porque era por aquí. Me quiere a mí sonar porque era por aquí. Mmm... Sí. Me quiere... Me está sonando. Me está sonando. Sí, 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 sí. Todas esas escaleras que tenemos aquí delante. Pero para llegar a esas escaleras teníamos que subir por las que hay aquí. Ahí estamos. ¡Eh! ¡De memoria! A la primera del camino, ¿eh? Sin fallo. Vale. Pues ya está. Bajamos por estas. Tenemos que empujar ahora a una roca. Empuja, empuja. Sí, quiero usar fuerza. Venga, avivaré él. Pues ya, ayúdame. Venga. Vámonos. Tío, han puesto para todo a Bidoof y a Vivarell. Menos para los de vuelo que se está apto. Cuando prácticamente... Casi cualquier Pokémon puede aprender fuerza. Por ejemplo, ¿no? Y corte también hay muchísimo Pokémon que pueda aprender corte. Habría tenido operación Farfetch'd. Aunque también ha sido toque Farfetch'd. No es este juego. Y... Vale. No sé cómo es esto. Voy a guardar la partida aquí, por si acaso. Ahora mismo estoy un poco así perdido. No sé qué ocurre. No creo que entra combate así de... De primeras. Tienen que pasar cosas, probablemente. Anda. Anda. Ya está. Aquí está Geatran. Dejamos esto unos segundos aquí, por si quiero sacar captura. ¿Vale? Correcto. Y nada. Aquí está Geatran. Hola. Hola, ¿qué pasa? No sé si me pensaba que iba a aparecer Bulgur aquí o algo. No, no. Parece que Bulgur ha devuelto esto y de repente ha aparecido Geatran. ¡Vamos, chicos! A capturar a Geatran otro de los legendarios. Y Pokémon. ¡Perla reluciente! Ese Geatran. Sí. Ya lo veo. Vamos con Togekiss. Bien. Le voy a tirar una de los Ball. No se va a atrapar ni de coña. Solo espero que no me mate. ¿A qué nivel está? ¡Hostias! ¡Al 70! Vale. Le voy a tirar la de los Ball así de risas. No se va a atrapar. Pero solo espero que no me mate de golpe. Vale. Ni gira. Vale, vale, vale. No pasa nada. ¡Uh! Ha evitado el movimiento. Menos mal. Menos mal, chaval. Vale. ¿Qué hacemos? Resiste todo. Lo voy a dormir. Lo voy a dormir. Resiste todos los ataques de Togekiss. Pero no resiste caer. No resiste que lo duerma. Tierra viva. No sé si he intentado predecir un cambio al Geatran, pero... Me ha salido mal. ¿Qué le puedo hacer yo a este? Fuego a cero. ¿Qué le puedo hacer para no matarlo? Claro, claro. A ver, con Flat Cell con la cascada no lo voy a matar. La cascada de Flat Cell no lo va a matar. No lo va a matar. De hecho, no sé siquiera si dos cascadas lo van a matar. Igual ahí me estoy viniendo un poco arriba. Pero una cascada no lo va a matar. Wow. Muy bien, los que me han quitado. Bueno, lo dormimos. Pero no aparece como si estuviese dormido. Tiene los ojos completamente abiertos. Tío, ya en anteriores generaciones pasaba que cuando el Pokémon estaba dormido aparecía con los ojos cerrados. ¿O no han preparado que Geatran estuviese dormido? Es que no me he fijado con el resto de Pokémon durante el juego, la verdad. No me he estado fijando si los Pokémon aparecían con los ojos cerrados. Pero este se atraviesa con los ojos completamente abiertos. Bueno, cascada. Somos más rápidos. No mato, ¿no? No lo mato, pero sí lo quito más de la mitad de la vida. Vale. Yo voy a recuperar. Le aguanto a una tierra viva, si fuese necesario. Geatran sigue dormido. ¿Qué le puedo hacer para bajarle un poco más? A ver. Ferrayo ya no me va a quitar nada. La fuerza la resiste Geatran. Y el excavar lo mata. Voy a hacerle fuerza. A ver si le quitamos un poquito más. Es tipo cero. Probablemente como una defensa física, le he quitado poco. Igualmente voy a insistir con fuerza porque cualquier otro ataque lo mata. Eh... Si voy a insistir con fuerza, voy a intentar dejarlo en rojo. Y ahí empezamos a tirar Ocasobols. Hasta que cumplamos los 10 turnos y pueda tirar el turno. Vale, dime que no se despierta. Dime que aguanto un turno más dormido. Y le tiro ahora a Ocasobol en rojo. Oh, qué maravilla. Qué maravilla. Claro que sí. Vale, pues ahora en rojo dormido. Y Ocasobol. ¿Se atrapará Geatran? Pues espero que no sea muy molesto. ¿Uno? Sí, parece que va a ser molesto. Sí, y justo se despierta. Sí, parece que va a ser molesto. Sí. Onda Ignea. Es muy eficaz, pero quita, eh. Es muy eficaz, pero quita, eh. Eh... Volvemos al Tobex. Volvemos al Tobex y a dormirlo. No, no queda otra. Que me hace Tierra Viva. Anda, mira. Me ha salido hasta bien la jugada. Ha sido sin querer. Ha sido sin querer. No sabía que me iba a hacer Tierra Viva. Postejo. Una protección no habría venido mal, eh. Onda Ignea. Me quita. No me quemes, por favor. Vale, no me quema. Con los restos me recupero. Yo creo que le aguanto otro golpe. Voy a hacer... Me voy a tirar una Ocasobol. Iba a hacer otra vez Bostezo por gastar el turno. Bueno, voy a tirarle una Ocasobol a ver si he dado por otra parte. ¿Ves? Ah, pues le da. Pues le da. Ah, pues le da. Pues mira. Pues yo pensaba que iba a ser bastante más pesado aquí el Teatran. Chicos. Teatran atrapado. Pero bueno. Pero bueno. Infraibur 75. Garchomp también al 75. Dejad de subir de miel, por favor. Que va a ir muy roto ya. Y nada. Teatran atrapado. Pokémon Domo lava. Habita cuevas volcánicas. Caba con sus pies en forma de cruz para trepar por techos y paredes. Fuego a cero. ¿Quieres poslumarte? No. ¿Qué quieres hacer? Envíalo al PC. Muy bien. Nadie viene a decirme nada ahora. No viene Bulgur a decirme nada. No, no voy a poner repelente. ¿No viene nadie a decirme nada? No, parece que no. Voy a intentar atrapar a un Pokémon. A ver. ¿Qué sale aquí? Entiendo que sale algo, ¿no? Salvaje. Acabo de quitar el repelente. ¡Hombre! Ha costado. ¿Qué sale aquí? Wizzing. Wizzing. Vale. Pues... Creo que no llegué a atrapar al Wizzing de la otra vez. Le voy a tirar la Block Ball. Y si no se atrapa, probablemente va a explotar. Probablemente. Atrápate, anda. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Chicos. Wizzing ha atrapado. Claro que sí. Qué maravilla. No contaba yo con esta captura. Pero bueno. Ha surgido. Pues ya está. Pa'lante. Wizzing. Eh... Pokémon Gas Venenoso. Crece alimentados en los gases emanados por la basura. Se han dado raros casos de trillizos. ¿Qué? Si, no sabía yo ese registro del Pokédex Wizzing, eh. Tanto de casos de trillizos. ¿Será la bola esa pequeña, no? Que se ve ahí detrás. O sea... Eso está muy bien para la Pokédex. Pero yo jamás he visto un Wizzing de tres cabezas, eh. Ni siquiera creo que en el anime haya salido un Wizzing de tres cabezas. Eso me ha parecido tremendo invent de la Pokédex, eh. Tremendo invent de la Pokédex. Tremendo. Tremendo. Bueno, chicos. Pues a ver. Eh... Con la captura de Geatran. Hemos visto la ruta 2-30. Hemos visto la zona descanso. Hemos acabado el juego. Es decir... Sí. Hemos acabado el juego. No. No hay más historia. No hay más historia ya que contar aquí ni que ver. Hemos capturado a los legendarios. Solo faltan los legendarios anteriores generaciones. Y se capturan el parque Hansa para los que necesito las esquirlas. Que eso a ver. Que eso no es fácil, eh. Que eso no es fácil. Mira, para acabar hoy podríamos ir a la mansión Pokémon. Y al jardín trofeo. Vamos a ir ahí. Pero... Yo creo que a partir del siguiente episodio ya lo que vamos a hacer van a ser las revanchas. Las revanchas de los líderes de gimnasio y de la liga Pokémon. Yo creo que ya no hay mucho más. Hacer eso... Y para los legendarios tendré que jugar yo mucho fuera de cámaras para conseguir las esquirlas. Con las esquirlas... Conseguir las... Las losas estas o... ¿Cómo se llame? Las historias estas. Para... Para invocar a los legendarios. Eh... Pero eso es... Eso es bastante molesto, eh. Porque yo estaba jugando bastante en subsuelo. Para ir consiguiéndolas. Y... Es bastante molesto. Es bastante molesto. Porque... No sé. He estado a lo mejor una hora. Y en una hora a lo mejor he conseguido una esquirlas. ¿Sabes? Y es como... Vale. A ver. A ver. Vamos a colarnos por aquí, ¿no es? Déjame pasar por aquí. Hola, ¿qué tal? Vamos a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hola, adiós. Señor guardias. Todo esto está lleno de guardias. Mira, aquí hay un objeto. No, no creo que sea nada importante. Pero bueno. Pero... Está aquí. Está aquí. Voy a cogerlo. Un incienso floral. Bueno. Nada del otro mundo. ¿Puedo volver? ¿Puedo ir por aquí atrás? Igual hay algo. No. Simplemente una zona de corte. Vale. Pues... Vamos a entrar al jardín trofeo, ¿no? Oye. Ya que estamos. Entro por ahí a ver si hay alguna historia. Aquí creo que una vez tenías la Pokédex nacional, hablabas con el coleguita este y... Y te decía, oye, pues hoy sale tal Pokémon. Y... Y te aparecía tal Pokémon en el jardín trofeo, ¿no? A ver, algo de eso creo que era. Hola. Hola, hola, te doy la bienvenida a mi suntuoso mansión. Por si no fuera suficiente lo mucho que hago en este jardín de mis entretelas, lo he mejorado aún más si cabe. ¿A qué me refiero en concreto? Pues a que ahora hay Pokémon para todos los gustos. ¡Motones de especies que no has visto en tu vida! ¡Jem! Pero... ¿Y esto cómo funcionaba ahora? ¿Qué te ha parecido? Jardín del Señor, quiero decir. Son todas las afluencias de Pokémon bastante mensuales. No es extrañar, ya que es el traya del jardín trofeo del Señor. Pero... Eh... No, no me cuentes tu vida. Sí. Te lo seguro. Sí, es que lo sabía. Pero no me importa. Me gusta compartir mis historias contigo. Cuando salgo me he dado a salir, los Pokémon vienen corriendo hacia mí. Saltan de alegría al verme. Bien, no te olvides de que te caigan por dentro. Sí. Te lo seguro. Sí, es que lo sabía. Pero no me importa. Pues esto es lo que ha pasado esta mañana. El salida es mi jardín trofeo. Vale, vale, vale. Aquí es cuando creo que te dice el Pokémon que sale hoy, ¿no? Un Jigglypuff muy dulce ha venido corriendo hacia mí. Me ha saltado encima y me ha dado un beso en la mejilla. Ojo. Señor, ese Pokémon que ha mencionado no lo tenemos en el jardín. ¿Qué? Hmm. ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? No soy un fafarrón. Escucha... Sí, señor. Enseguida, señor. Es cierto, en serio. Esto es lo que yo nunca miento. Mi jardín es el lugar de Jigglypuff muy dulces. Es la pura verdad. Vale. Y ahora si yo voy... Voy a encontrar a Jigglypuff. Ahora yo vengo aquí al jardín trofeo. Damos una vueltecita. Y aparece... ¡Esta Arabia! Y aparece esta Arabia, claro. Claro. Sí, por supuesto. No sé qué porcentaje de aparición tendrá el Pokémon que te ha dicho. Pero entiendo que ese Pokémon tiene que aparecer. Este Pokémon que en este caso es Jigglypuff. Y no estará bien. Eh... Damos otra vueltecita. Otra vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita. Otra vueltecita. Y... Pikachu. No, Pikachu no. Pikachu no. Pikachu no. Eh... Busco a Jigglypuff. No he atrapado yo ningún Pikachu. Pues mira, pues voy a ser el primero. Pues mira, pues voy a ser el primer Pikachu que atrape. Vente por acá. Hola. Oh, captura crítica. Oh, yes. Vale, pues captura crítica aquí al Pikachu que por lo visto no he atrapado yo ninguno. Pokémon ratón. Vale, ¿qué quieres hacer? Al PC. Vale, pero yo no he buscado a Jigglypuff. Eh, no he buscado a Pikachu ni he buscado a Staravia. Busco al Jigglypuff que me ha dicho aquí el señor Fortuny. Ahí está. Jigglypuff. Vente conmigo, anda. Vente conmigo. Vente conmigo. Y ya con esto dejamos el episodio de hoy. A ver. Nivel 18. Velocball. Te vienes a casa con papá. Y... Yo me voy... a despedir de este episodio... de Pokémon Perla Reluciente. Espero que os haya gustado, chicos. Eh, sabéis que si es así podéis dejarle un like. Y nos vemos en el siguiente. Con las revanchas... de los líderes de gimnasio empezaremos. Iremos en orden. Iremos en orden. Iremos a por Robco. Después de Robco Gardenia. Y tal, y tal, y tal. Eh, no sé cuántos haré por episodio. Supongo que dependiendo de la dificultad de los combates. Obvio. Si el combate se alarga, pues... Probablemente sean dos por episodio. Si son más cortos y son más sencillitos. Pues haré de tres. Y... Chicos. Se cinqüentos... Nos vemos a la próxima. Chao. ¡Gracias!